En la audiencia general del 11 de febrero en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco siguió con la catequesis de la familia. Un hijo es amado por ser hijo, no porque sea bello, no porque piense igual que uno o encarne nuestros deseos. Todos hemos sido hijos y eso nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor, de ser amados antes de haber hecho nada para merecerlo. Antes de saber hablar o pensar e incluso antes de venir al mundo. Hoy quisiera hablarles de los hijos como don de Dios para los padres y la sociedad. Un hijo es amado por ser hijo, no porque sea bello, sano, bueno, no porque piense igual que yo o encarne mis deseos. Todos hemos sido hijos. Ser hijos nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor, de ser amados antes de haber hecho nada para merecerlo, antes de saber hablar o pensar, incluso antes de venir al mundo. Además, este amor nos da fuerza para afrontar la vida sin miedo, construir un muro nuevo, ser mejores cada día, sin arrogancia y sin presunción. También recordó el cuarto mandamiento que nos pide honrar al padre y a la madre. Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y se marchita. También dijo que la concepción de los hijos debe ser responsable, pero el simple hecho de tener muchos hijos no puede ser visto como una decisión irresponsable. En el sucederse de las generaciones se realiza el designio amoroso de Dios sobre la humanidad. El cuarto mandamiento que nos pide honrar al padre y a la madre está a la base de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y se marchita. Una sociedad que no se rodea de hijos que los considera un problema, que los considera un peso, no tiene futuro. La concepción de los hijos debe ser responsable, pero el simple hecho de tener muchos hijos no puede ser visto como una decisión irresponsable. En la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el Papa pidió que nos conceda consuelo y fortaleza para crecer en el amor y caminar juntos hasta la meta del cielo. Que la Inmacurada Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, nos conceda a todos sus hijos consuelo y fortaleza para crecer en el amor y caminar juntos hasta la meta del cielo. Muchas gracias. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz.